¡Aplausos! Sin ese antiguo dios, los animales de aquí no serían más que simples muestras. Cuando el bosque desaparezca y no haya más lobos, esta será la tierra más próspera del mundo. Y la princesa, la voz, se volverá a huir. Quédate, ayúdame a matar el espíritu del bosque Asitaka. ¡Aplausos! Prestadle atención, esta es la imagen del oño que a veces se acusera del ser humano. Va devorando mi cuerpo poco a poco y pronto te matará. El temor y la furia hacen que crezca más deprisa. Pues ya me estoy empezando a dar la evolución. Deja que acabe con ella, díseme. ¡Aplausos! 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 ¡Escundí tu primer bosque! ¡Te revolvemos tu cabeza! ¡Cóngela y venga el pan!